Bueno, para introducir un poquito lo que se llama respuesta sexual humana, es bastante compleja, ¿sí? Se han catalogado tres etapas. Una es el deseo, otra es la excitación y otra el orgasmo. Más o menos esas son tres etapas funcionales de la respuesta sexual humana que está estudiada desde hace mucho tiempo, hace mitad, entre los 50 y los 60 del siglo pasado, un médico ginecólogo y una psicóloga hicieron un estudio famoso que se llama The Master y Johnson, ¿sí? Eran dos personas que le importaba mucho la sexualidad y empezaron a hacer estudios clínicos de qué se sentía durante el deseo, cuando se excitaba, qué se sentía en el orgasmo. Hicieron un trabajo monumental que dio el punto de partida de lo que se llama la sexualidad. Ellos clínicamente, porque no tenían otra forma, descubrieron entonces que una persona tiene un deseo que es sobre todo mental, después eso lleva a una excitación que es de los órganos genitales y lleva a terminar su proceso con el orgasmo. A grandes rasgos eso era lo que ellos descubrieron, clínicamente sin saber que había un correlato bioquímico de esto. Después de más o menos los 60, 70, aparecieron estudios sanguíneos que detectan lo que se llaman neurotransmisores, que son como unas hormonas que actúan entre una neurona, la célula cerebral y la otra y permite que haya un paso eléctrico que lleva a una acción, termina en una acción muscular o una respuesta. Esos neurotransmisores se han descubierto ya 80 y seguro van a ir apareciendo más. Cada uno tiene una acción y algunos, en cuanto a la respuesta sexual, algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. Entonces, si uno quiere actuar sobre el deseo a nivel mental, tiene que actuar sobre algunos neurotransmisores. Si la cuestión es excitatoria, en otros. Entonces, el conocido Viagra masculino, el Sildenafil y todos los que lo siguieron, actúan inhibiendo una enzima en los cuerpos cavernosos del pene. Eso hace que la sangre pueda entrar al órgano, pero no pueda salir. Entonces, lleva a la erección. Eso es bien periférico y precisa de un estímulo. El Viagra no estimula a tener relaciones, solo mejora la respuesta cuando la persona está estimulada. Entonces, hay que tomarlo cuando uno va a recibir el estímulo, si no, no tiene ningún efecto. La cuestión femenina es un poco más difícil de investigar, de analizar, porque es más compleja. No hay una erección como en el hombre visible. Entonces, se cataloga a través de la tumefacción del clítor y la humedad de vagina, lo que se llama la lubricación. Pero es un poquito más difícil de objetivar. Además, hay toda una cuestión cultural, social, de aprendizaje, que lleva a que uno, por ahí, no manifieste igual un hombre que una mujer. Entonces, han habido ya muchos desarrollos de esos neurotransmisores. Una vez que se reconocieron, empezaron a desarrollarse. La industria los desarrolla como para que se venda mucho, porque es una cosa que a uno le gustaría acceder y estar siempre bien para las relaciones, siempre motivado. Y es bastante artificial, porque no es tan sencillo como todas las cosas, tomar una pastilla y encontrar el efecto al rato. Siempre tiene sus otros efectos colaterales. Cuando estaban investigando esto de la falta de deseo sexual en la mujer, o deseo sexual hipoactivo, que se llama, entonces fueron descubriendo distintos químicos. Uno es ese que se llama ahora Bremelonotide, que es lo que se llama el viagra femenino. Teóricamente, esto empezó cuando se estaba desarrollando una sustancia para broncearse. Se tomaba la pastilla y la persona se bronceaba en el corto plazo, sin tener que estar expuesto al sol. Entonces, esas personas que estaban haciendo ese estudio descubrieron los hombres que tenían erecciones. Se pintaba la piel, tenían erecciones, bajaba de peso, parece que habían llegado al sumo de todo. Que era mágico. Era mágico. Bueno, resultó que no. Tiene otros trastornos también, que bueno, eso es la parte masculina. En cuanto al femenino, se desarrolló un derivado de esa hormona que bronceaba y se aplicaba nasalmente. Esto hace ya unos cuantos años. Lo que pasa es que originaba vómitos, náuseas y era muy mal tolerado. Entonces, ahora se desarrolló para hacerlo inyectable. Se inyecta, viene en un frasquito ya con la jeringuita. No está disponible. Recién en Estados Unidos está disponible ahora, una vez que se aprobó. Y se inyecta en la panza o en el muslo, más o menos media hora, 40 minutos antes de que uno vaya a tener la relación. Hace unos 4 o 5 años salió otro medicamento que tenía un mecanismo distinto. Que se tenía que tomar todos los días y actuaba más a nivel central. Este medicamento que salió últimamente, tiene un efecto un poquito más directo. Y parece ser un poco más efectivo que el otro. Todavía falta probarse a nivel popular, por supuesto. O sea que está en principio solamente en Estados Unidos y no es de consumo oral, sino que es inyectable. Exactamente. Es bastante incómodo porque hay que inyectarse. Bueno, depende de cuánto uno lo precise. O sea, la respuesta hipoactiva al deseo sexual es muy subjetivo y a veces está sobrediagnosticada. Entonces, por ahí uno intenta recurrir a las cosas mágicas, como vos decías, pero resulta que pasa por otro lado la cuestión. Antes mencionó que el hombre tiene que estar estimulado previamente y una vez que está en situaciones que consume, digamos, el Viagra, que es lo que hace que pueda consumar el lecho. Exacto. En el caso de la mujer no sería igual, o sí. Porque las mujeres, en realidad, según su descripción es, al consumir el Viagra femenino, aumentar el deseo de tener relaciones. Exactamente. El otro medicamento que se usaba todos los días era como un pariente de los antidepresivos. El antidepresivo común tiene dos efectos colaterales más importantes, que es quitar el deseo sexual y aumentar de peso. Eso es un efecto que uno lo ve frecuentemente. Este es un pariente de esos antidepresivos, pero no quita el deseo, sino que lo aumentaría. Pero la respuesta no fue buena, el que se consume diariamente. Este nuevo que ha salido se inyecta intramuscular o en la panza y hace un efecto a la media hora, 40 minutos. Aumenta la lubricación y aumenta la tumefacción del clítoris. Eso lleva a que la mujer se predisponga mejor para la relación. Pero no quiere decir que es exitoso. No, no hace un efecto central así manifiesto y muy llamativo. Si bien todavía tiene que, como bien mencionó anteriormente, probarse de manera popular, ¿se podría mencionar ahora, usted podría mencionar algunas contraindicaciones que puede llegar a traer este tipo de medicaciones? Esto, lo que más se nota es a nivel digestivo, como las náuseas, por eso se trata de evitar la vía oral. Pero a pesar de que se inyecte, también tiene efectos sobre la vía digestiva. Náuseas y vómitos son principalmente y aparte dolores de cabeza. No es para todo igual, el humano no responde igual al mismo medicamento. Así que es cuestión de probarlo. Suponiendo que tuviese mucho efecto y me solucionara un problema, yo me voy a bancar los efectos colaterales. Depende del éxito que tenga en cuanto cumple la función que uno le pide. Como médico, ¿usted lo recomienda a su uso o por ahí recomendaría algún tipo de otras terapias y otros tratamientos que pueden ser más efectivos y traer menos daños colaterales? Sí, por eso. Esto es muy nuevo, no está, ya te digo, probado a nivel popular, así que habrá que esperar un poquito para ver si es seguro. O sea, uno cuando sale un medicamento trata de no ser el primero a recetarlo ni tampoco ser el último, sino que hay que esperar que eso funcione, vaya caminando y se ven los resultados. Este es el camino corto para llegar a una respuesta sexual que uno considera efectiva. Hay otros caminos más largos que son terapias breves, una cuestión de tratar de diagnosticar por qué no tengo más deseos como tenía antes o si nunca lo tuve, ¿sí? O sea, hay medicamentos que frenan el deseo. Hasta el mismo anticonceptivo, como aumenta el estrógeno, hace que se genere en el hígado una proteína que empieza a ir por sangre y se pega al estrógeno y lo hace inactivo. Entonces disminuye la cantidad de estrógeno disponible y por lo tanto la mujer que toma anticonceptivo, la gran mayoría tiene menos deseo sexual, ¿sí? Eso está visto desde hace mucho tiempo. O sea que no es tan sencillo decir, hoy no tengo ganas, voy y me inyecto esto. Hay que primero hacer un diagnóstico. Como todas las cosas, está la cuestión médica y lo que la gente quiere hacer. Porque yo te digo, tener el celular seis horas por día mirándolo tampoco es bueno, pero si a la gente le gusta, más que le diga, lo vas a seguir así. Exacto. Exacto.